Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa. Aquí estamos, enero, termina enero, vamos a hacer ese resumen de las lecturas que he podido realizar durante todo este mes, que la verdad que ha sido un mes un poco de loco, porque me he podido leer, pues, básicamente todo esto es lo que he conseguido leer durante este mes, que la verdad que a mí me sorprende por la cantidad de libros y la variedad de estilos que he podido disfrutar durante todo este tiempo. Pero bueno, como ha sido un mes complicado, en el que he estado bastante más en casa que de lo que me hubiese gustado, pues, pues mire, he aprovechado el tiempo y me he dedicado a leer, que son las cosas que me gustan. Y si encima de eso unimos que me he metido en un montón de lecturas conjuntas simultáneas, pues claro, pues el número de libros, pues, se ha ido ahí en incremento y todavía lo que tengo por ahí pendiente. No me ha dado tiempo de meter Apocalipsis, que llevo, son bastantes páginas, pero bueno, yo creo que entre hoy y mañana termino también Apocalipsis y Stephen King, pero es que eso cual es, esto es muy, muy loco, muy loco todo. Así que vamos a ver cuáles han sido los libros que he podido leer durante este mes de enero, a ver los montajes al respecto de cada uno de esos libros, aunque hay dos de ellos que no he dicho montaje finalmente, y bueno, a disfrutar de lo que es esto, de la lectura, de los libros de terror y alguna que otra cosita más que hay por aquí. Vamos allá con todas estas lecturas. En el mes de enero empecé leyendo una de las novelas cortas, o un relato largo, de Leandro Pinto que se llama El Vástago del Mal. Eso tengo que decir varias cosas. Primero que la última novela que había escrito Leandro Pinto no me había convencido demasiado porque se adentró en los mundos de la narrativa juvenil y la verdad que la experiencia no fue del todo satisfactoria porque creía que me iba a gustar mucho más aquella novela de lo que realmente me gustó. Así que tenía muchas ganas de leer algo nuevo y quedarme ese sabor de boca un poco tan amargo. A esto le añadimos que ya Leandro está metido dentro de un proyecto muchísimo más ambicioso en el que se quiera adentrar en los mundos de, vamos a decir, de la literatura clásica de vampiros y lleva ya un par de años con un proyecto muy muy bonito. De hecho he tenido la suerte de que me invitara a echarle una ojeada a esos libros futuros y la verdad que yo estoy entusiasmado porque realmente es un proyecto muy bonito y que a todos a nosotros que amamos los vampiros pues nos va a encantar. El caso es que antes de todo eso que ya vendrá, no sé si ha decidido antes de este año o el año que viene porque es un proyecto muy 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 ambicioso Leandro había escrito como una especie de antesala o una precuela a esa idea que tiene en la cabeza y es este vástago del mal. Que la verdad que se puede leer de manera independiente y que puedes leer esta historia y olvidarte directamente del resto. Pero que ya habiendo leído lo que está por venir pues la verdad que le da muchísima chicha por saber que este vástago del mal, que esta personificación del mal que tenemos dentro de esta novela pues va a ser lo que lo que vendrá más adelante. Yo la disfruté como un gorrino, me lo pasé pipa leyendo esta historia. La novela no deja de ser como reza el título, como el nacimiento de un poder maligno oscuro que viene aquí a la tierra un poco para liberar toda su rabia y su frustración hacia los humanos. Con lo cual, ¿qué se puede pedir en una novela de terror? La verdad que es una novela pequeñita que se lee muy rápido, tiene unos momentos macabros bastante interesantes pero bueno, yo soy bastante parcial con la literatura de Leandro Pinto al cual adoro y que me encanta cada una de las propuestas que escribe así que no voy a decir mucho porque es la nueva de Leandro Pinto el vástago del mal se lee muy rápido y yo se la recomiendo, vamos, sin dudarlo. Lo siguiente que puedo leer es una cosa un poco surrealista y difícil de comentar sin adentrarnos en lo que yo creo que esta novela tiene que es un poco la experiencia de lo que están leyendo. Es algo bastante extraño. Estamos hablando de novela B de Mónica Busto que si ya pueden ver la portada pues hagan una idea que por aquí hay bastantes criaturas así un poco extrañas pero me cuesta mucho describir de qué va esta historia porque es como si a cualquier amante del terror le ofrecieran o le dejaran un libro en el que van a aparecer hombres lobos, platillos volantes con sus alienígenas, psico-killers, el banshee, psicópatas asesinos, vampiros y toda la presencia de ese mal, toda la presencia de estas criaturas así extrañas que tanto nos gustan pues van apareciendo a lo largo de toda esa novela a través de una historia en la que aparentemente no tiene ningún sentido porque a lo largo de los 300 capítulos que tiene la novela se narra un fragmento de cada una de estas apariciones que tú reconoces, pues bueno, como ese, como el banshee o como este tío es un psicópata que le gusta descuartizar gaticos o cualquier tipo de historia y tú piensas que no tiene ningún sentido cuando ya has leído las primeras 50 y dices tú, ¿de qué va esto? ¿Por qué pintan los caníbales estos aquí ahora? no tiene nada que ver con aquella criatura que parecía un hombre lobo o con el fantasma que apareció al inicio de la novela la verdad que el desconcierto es importante a lo largo de la historia y llega un momento en el que tú tienes que tomar una decisión de si seguir adelante leyendo esto o abandonarla por la cadencia de sentido por supuesto que yo les invito a que sigan adelante leyéndola porque la autora, Mónica Augusto termina dándole sentido a toda esta historia y te lo empieza a relacionar unos con otros cada una de las historias hasta que al final pues llega a ese desenlace apoteosis con donde todo se une y le da cierto sentido pero no es una novela sencilla porque cuando llegas a ese final el reústo que te queda es de que has leído algo fantástico pero también de que de que he pasado en esta historia tan compleja y extraña yo creo que esa es la gran virtud que tiene la novela que es una novela valiente, arriesgada, divertida porque la verdad que cada uno de los pequeños fragmentos donde nos cuentan pues siempre te tienes la sensación de que quieres leer un poquito más de esa historia y te frustra un poco que sobre la marcha vayan a la siguiente pero claro, cuando empiezan a repetirse situaciones cuando en un momento aparece un personaje que tú habías leído al principio de la novela y ves que se cruza con otro personaje en otra historia pues tú vas viendo cómo va cogiendo el sentido de la historia lo cual yo creo que es una novela que es bastante interesante, atrevida, valiente y por qué no, es divertida y creo que la verdad que es una firme apuesta por descubrir a esta autora, Mónica Bustos que en su primera novela es una lectora paraguaya en su primera novela parece que empieza a decir aquí estoy yo y les invito a descubrir todo este universo que estoy creando no lo sea, atrévanse a leer este tipo de historias la verdad que es bastante arriesgada y a mí por lo menos me ha convencido para seguir la pista de esta escritora que ha sido muy valiente a la hora de escribir una historia tan compleja como esta pasamos a una de las grandes joyitas que he podido leer durante este mes de hecho tengo que volver a hacer reseñas porque la verdad que hay ciertos libros que merecen un poco de atención y me da mucha rabia que entre todas las cosas que uno tiene encima pues al final pues va retrasando la reseña porque al final que hago a lo mejor puedo hacer 4 o 5 vídeos al mes y entre que terminan un tag que haces los resumios de lecturas o esas ideas locas que me vienen a la cabeza estoy dejando un poco la reseña al lado y me parece que esta la merece la verdad que es una novela que merece mucha más atención de lo que parece aunque ya sé que en el mundillo empiezas a tener cierto aire de decir que esta historia es bastante importante de hecho no es una novela es prácticamente un ensayo estamos hablando de Reina del Grito de Desiree de Fez esta novela yo no la conocía la había visto en la librería a la que suelo acudir con cierta frecuencia aquí en Las Palmas y la verdad que el nombre es bastante atractivo además le dieron una semana un poco de bastante bombo y latillo con bastantes ejemplares por allí con recortes de periódico hablando un poco de ella y me picó un poco la curiosidad porque claro hablaba de cine de terror y hablaba un poco de los miedos y me parecía bastante interesante pero en este caso cuando empecé a ojearla y demás el chico que estaba allí en la librería me dijo que quizás no era una novela para mí y yo pues la verdad que le hago mucho caso a la gente de la librería porque me conocen bastante y suelen acertar la mayor parte de las veces suelen acertar ¿qué pasa? que viendo un vídeo de La Vikinga Lectora el canal de referencia creo que a todos los que les gusta el terror hay que ver siempre La Vikinga Lectora decía que era una de sus lecturas que más ganas le tenía una de esas lecturas que ella estaba loca por conseguirla a pesar de lo difícil que era hacerse un ejemplar donde ella vive que creo que está viviendo ahora mismo en Canadá y que era muy complicado pero que tenía muchísimas ganas de leer este Reina del Grito así que al día siguiente me fui de cabeza allí y dije no sé, lo siento pero tengo que leer esta historia y sí hay que leerla sí o sí básicamente lo que nos cuenta Decide de Fez en esta novela es un recorrido acerca de qué miedos afectan a las personas pero sobre todo qué miedos aceptan a las mujeres ¿qué pasa? que Decide de Fez es crítica cinematográfica especializada en cine de terror es una de las fijas dentro de digamos la organización del Festival de Sitges con lo cual se ha comido prácticamente todas las películas habidas y pruebas de género y saben mucho de lo que habla pues qué es lo que hace Decide aquí pues empieza a narrarnos a lo largo de todos los episodios se centra en una película en concreto puede ser El Exorcista puede ser Expediente Warren o puede ser It Follows cualquier película así un poco de género que a todos nos gusta y sobre todo que a ella le ha gustado mucho y empieza a hacer la analogía de esa película con lo que le pasa a ella por ser mujer por tener que ir sola por la calle y tener que regresar un poco mirando a su alrededor por si la están persiguiendo o si no tienen las llaves de la casa encima por tener miedo acerca de la primera relación sexual o lo que supone el embarazo y el tener hijos es decir son muchos miedos que en verdad también pueden ser muy universales hay por ejemplo algún apartado dedicado a lo que supone la aceptación en un colegio en tu adolescencia que yo creo que eso lo podemos entender absolutamente todos y muchos más miedos es decir esto no va solo a un libro para mujeres aunque yo creo que lo pueden disfrutar muchísimo más ellas porque hay ciertas sensaciones que nosotros como hombres vamos a ser incapaces de experimentar por mucho que nos pongamos es decir yo podré tener miedo de ir a la calle y pensar que en cualquier momento me pueden atracar pero simplemente por ser hombre ya tengo unos privilegios que ellas no tienen en ese momento con lo cual es imposible que yo pueda entender ese miedo pero tal y como te lo describe ella en este libro y sobre todo con esas analogías que hace con las películas pues la verdad que se siente muy cercano maravilloso si te gusta el cine de terror este libro tienes que leerlo porque el amor que profesa decirle de la fe hacia esas películas pues es bastante contagioso cuando se pone a hablar pues yo que sé de la profecía pues tú vas recordando muchísimo esa película y al mismo tiempo vas viendo como esta autora se está desnudando directamente a los lectores acerca de lo que para ellas supone ver esa película y sobre todo por ejemplo en las profecías estamos hablando de la crianza de los niños por lo que supone para ella ver que su hijo pues está creciendo un poquito raro o sea maravilloso tienen que leer la reina del grito les invito a que la descubran y joder es que este libro merece un vídeo aparte Edith Wharton Pulitzer por la data de la inocencia Pulitzer a una escritora mujer la verdad que ya llevo ya tres libros consecutivos escritos por mujeres y creo que después vienen otros dos más escritos por mujeres es lo que a mí me gusta me gusta este tipo de historias este es uno de los libros que me llevo para Reyes son cuentos de fantasmas en verdad no era exactamente el que yo tenía en la cabeza pero aquí creo que hay tres cuentos los tres son muy representativos de la escritura de esta gran escritora y la verdad que ya solamente con estos tres cuentos te haces una idea del tipo de narradora que era son solamente tres historias en todas ellas el componente de Casa Encantada y de Fantasma está absolutamente presente pero lo hacen de tres maneras completamente distintas en la primera historia por ejemplo nos cuenta que los protagonistas del relato se van a encontrar con un fantasma pero que en ningún momento van a saber que ese fantasma realmente es un fantasma sino que van a actuar con él van a interactuar con esta aparición sin que ellos se den cuenta hasta que pase mucho el tiempo entonces cuando ellos se encuentran a decir ay Dios mío que esto no era lo que nosotros pensábamos está fantástico en la segunda por ejemplo los fantasmas tienen relación con otro tipo de cosillas absolutamente distintas pero no quiero revelarla porque estropearía un poco la sorpresa de esa novela y sobre todo la tercera de las historias es una cosa demoledora porque son ese tipo de relatos que tienen cierta amigudad que no sabes exactamente lo que has leído tienes que volver a rerearlo para sacarle todo su jugo pero bueno que en definitiva es un relato de esos que te deja un poco con el culto río y dices esto me ha gustado mucho me ha perturbado que es la idea cuando lees un relato de fantasmas con lo cual quiero saber un poquito más acerca de esto después de leer esta recopilación de Dick Werlon pues la verdad que quiero más porque me ha gustado muchísimo si tengo que decirles que este tipo de narrativa este tipo de manera de escribir estas historias pues no va a ser del agrado de todo el mundo porque es una historia muy calmada parándose en las descripciones un poco en las experiencias de nuestros protagonistas y no esperen aquí las apariciones de fantasmas que den miedo de por sí sino simplemente que te pongas intranquilo que te perturben un poquito y eso pues la verdad que son historias clásicas de fantasmas que a mí me encantan o sea que es un poco para la gente que le gusta el género como tal como se inició no los fantasmas de hoy en día de expediente Warren que van siempre al cancaneo no no entonces son historias un poco más calmadas y por tanto maravillosas hay que leerlas seguimos con la última novela publicada por Dilatando Mentes esta editorial fantástica que me encanta y que publicó el año pasado casi sobre octubre creo que fue El jardín del tallor de huesos que es su última novela escrita por Sarah Reed y que es una novela que ganó el premio Bram Stoker la primera novela con lo cual yo ya tenía bastante ganitas de leer esta historia a este libro lo podíamos englobar dentro de los Dark Academy y viene a ser la historia de un niño al cual sus padres pues que están por ahí de viaje o en la guerra o no me acuerdo exactamente dónde estaban pues lo ingresan en un instituto en un colegio interno donde te va a tener que vérselas allí con toda aquella gente que no conoce y que la verdad que pues todas las inseguridades que eso supone de meterte en un sitio donde no conoces a nadie a tener que crear amigos amigos que no te van a tratar bien de entrada y lo que todo eso supone pero bueno si a eso le añadimos la presencia de ciertas criaturas fantasmales que aparecen durante la noche y que este niño empieza a ver pues estamos empezando a encontrar una historia con cierto toque de clásica y que es bastante divertida a todo esto añadimos que el niño es un coleccionista un amante de los insectos con lo cual ya tenemos a un niño incomprendido dentro de ese mundo donde su mayor amor son las arañas son los gusanicos y este tipo de cositas y claro ese niño que no conoce a nadie que no puede hacer amigos allí dentro de cierto instituto y que encima empieza a ver fantasmas a la primera de cambio pues se va a tener que enfrentar a un mundo en el que no está preparado y que tendrá que ir creciendo poco a poco para enfrentarse a él el jardín del tallado de huesos a mí realmente no ha sido una novela que me haya entusiasmado mucho de hecho se me hizo muy pesada en ciertas ocasiones y todas las críticas que había leído acerca de ella la verdad que la ponían por las nubes no sé esa sensación de que no conectas con la historia a pesar de que el protagonista es de esta novela que es bastante cuqui empatiza con él desde primera y lo ha pasado realmente de pena porque aquí una de las cosas que sí tengo que destacar de la autora es que le da igual absolutamente los protagonistas y los pone en peligro en cualquier momento peligros físicos peligros reales pero que no que no conecté yo con la historia por mucho que lo intentara yo cada vez que leía una página era como pues todavía me quedan cuatro capítulos y no sé yo si voy a acabar con esta novela pero vamos está bien escrita a todo el mundo le está gustando no le desamino yo creo que lo mejor es que la lean que ustedes saquen sus propias conclusiones a mí personalmente me ha decepcionado pero bueno tampoco tienen por qué gustarme todas las cosas y también esas son cosas que pasan el jardín del taller de ruedas de huesos de Sara Ritz pues bueno una propuesta muy interesante que en mi caso pues no funcionó todo bien lo siguiente que leí a continuación fue ella dijo destruye de Nadia Bulking que es uno de esos libros de relatos bastante interesantes y que unánimemente la gente que lo lee se queda un poco perturbada o se le saca un poco de lo habitual en estas historias de terror y la verdad que solamente por eso es muy recomendable descubrir las historias que nos cuenta Nadia Bulking en este libro de relatos no es para todos los públicos la verdad que son relatos que les puedo garantizar que la mayor parte de ellos el 80% si son muy perturbadores te dejan con la sensación de extrañeza necesaria en cualquier historia de terror pero tiene un pequeño problema y es que la cultura de donde procede ella ella aunque es estadounidense tiene padres de la isla de Java son de Indonesia de algunas de estas islas que está para allá abajo y que la verdad que es una cultura totalmente distinta muy espiritual una cultura donde la vida y la muerte pues están prácticamente unidas y tú no sabes si estás dentro del mundo de los vivos de los muertos pues eso hace que las historias que están aquí contenidas dentro de esta historia pues no termines de entenderlas del todo hasta que reflexiones acerca de lo que acabas de leer lo relees de nuevo el relato para poder sacarle todos sus jugos esa es una pequeña crítica pero no hacia el libro sino que yo creo que una crítica hacia mí como lector el hecho de no tener los conocimientos necesarios para disfrutar en la totalidad de este contexto al mismo tiempo casi todos los relatos que tiene Nadia en este libro tiene una carga política bestial una crítica a la sociedad pero sobre todo al gobierno de su país a los gobiernos no conozco cómo funciona la política en estas islas indonesias pero vamos tengo la sensación de que allí las dictaturas han estado en la orden del día las dictaturas militares con lo cual en cada uno de los relatos se va viendo cómo hay por ahí generales comandantes con ciertas malas intenciones y la crítica que hace Nadia en cada uno de los relatos es como a saco pero olvídense de todo eso porque yo cuando esa fue una de las razones por la que había redrasado la lectura de este libro porque pensaba pues por todo lo que estoy comentando ahora de que no es una novela hecha para mí pero claro cuando te entras allí y empiezan a aparecerte una serie de criaturas absolutamente fascinantes y tremendamente perturbadoras y aterradoras que tú decías es que yo no sé que quién es este con la cabeza de ciervo que viene por aquí o esas cabras con patas que caminan hacia mi alrededor no las conoces absolutamente de nada pero te están poniendo el cuerpo como eso no es bueno esa criatura no puede ser buena y claro vas leyendo todo eso y tú dices yo no sé no sé lo que he leído pero me está costando dormir con lo cual es fantástico una novela que consiga todos ese tipo de sensaciones es absolutamente recomendable como curiosidad sobre todo no estamos acostumbrados a leer este tipo de relatos y la verdad que solamente por eso yo les invitaría pero sin dudarlo a leer cualquiera de ellos yo creo que se podría conseguir en cualquier lado y decir voy a leer algo de esta mujer a ver qué pasa y ya verán aparte de todo eso ella es una lectora importante y hay algunos homenajes a la obra de Lovecraft que son wow aquí ya entraríamos dentro de los spoilers con lo cual no voy a entrar pero hay dos relatos en concreto uno de ellos visita la ciudad costera de Innsmouth gracias y la otra pues aparecen ciertas criaturas a las que todos nosotros amamos con lo cual si te gusta el Lovecraft tienes que leer este libro de relatos porque hay al menos dos homenajes clarísimos escritos yo creo que siendo consciente de lo que tú como lector del Oscar sabes perfectamente que eso está escrito para ti y lo vas a disfrutar muchísimo la verdad que esos relatos que no puedes dejar de leerlos sin una sonrisa en la cara ella dijo destruye de Nadia Vulkin uno de esos libros de relatos bastante interesantes que habría que descubrir y hablando del Oscar ese género autor que tanto adoro ya había dicho en mi libro de los propósitos del extraño lector que durante este año iba a empezar a leer mucho más ensayos de hecho estoy ya ahora con Danza Macabra de Stephen King brutal brutal es lo que voy a decir pero durante el mes de enero pues me decidí leer por fin el horror sobrenatural de la literatura del Oscar lo tuve que leer en digital porque hacerse con una copia de ese libro en la edición de Valdemar pues está un poquito complicadito aunque he visto por aquí alguna que otra a nivel online pero no lo conseguí todavía y lo bueno pues lo leí digital y ya voy a intentar conseguir un ejemplar para que adorne a la estantería que sabes que esas cosas están muy guay que nos encontramos en el horror sobrenatural en la literatura hombre yo quiero pensar que la gente que me ve ahora mismo no es conocedora del todo de lo que sería el género del terror y aquí estamos para descubrirles estas cositas pero cualquier amante del terror sabe perfectamente que ese libro en concreto es el libro de referencia a cualquier amante del terror y que quiera descubrir un poquito más dentro del género porque nuestro Lovecraft aparte de ser un creador de mundos horripilantes y maravilloso era un lector inconmensurable pero una cosa de loco y claro lo que hace el Lovecraft en el horror sobrenatural en la literatura es hacer un repaso histórico acerca de todos esos autores que le precedieron cómo se inicia el género del terror toda aquella literatura gótica empieza a hablar de todas las obras importantes que se escribieron antes de su llegada y los hace con un cariño con un amor y con una mala leche que es para verlo porque yo conforme iba leyendo más al Oscar me daba la sensación de que este hombre muy agradable no tenía que hacer con los demás porque criticaba pero a saco a todas aquellas novelas que pues por alguna razón no estaban dentro de lo que sería su ideal de libro de terror pues se burlaba bueno más que burlarse no criticaba muchísimo aquellas obras de terror que no fueran tan arregladas que no se metieran tanto en lo que decía el horror y él podía él separaba por completo lo que era la estructura de la novela o cómo estuviera escrita del contenido entonces algunas las admira por una otras las crítica por la otra pero la verdad que es fantástico ver cómo Oscar disfrutaba muchísimo porque es un lector de terror yo creo que es el el lector de terror que más más sabe de todo esto y claro entonces vas viendo cómo hace un repaso extensísimo acerca de todas las novelas que le precedieron y claro si jamás el terror pues que te hablen de Frankenstein de Drácula del monje del castillo de Otranto de las novelas de Henry Young de otra vuelta al tuerca o sea es una gozada ver cómo él analiza cada una de estas novelas le da la importancia que tiene y llega pues prácticamente hasta sus contemporáneos a los cuales le dedica todo un extenso artículo dentro de esta novela maravillosa si quieres conocer autores de terror si quieres conocer por qué Valdemar se ha dedicado a sacar tantos volúmenes acerca de quién es Sgt. John Blackwood de quién es Robert Howard de quién es Arthur Machen pues ahí está todo Oscar se dedica a hablar de todo ello y es fantástico y como curiosidad me sorprendió muchísimo lo bien que llega a hablar Oscar de las autoras del terror que hombre tú cuando ves las novelas y ves cómo cómo escribes tienes la sensación de que podía ser realmente un misogeno importante pero pero lo ves porque vamos a engañarnos él es un misogeno importante pero respeta muchísimo a las autoras a Mary Shelley la pone por las nubes es decir en la famosa reunión de la vía Iodati pues la pone a ella muy por encima de lo que sería Lord Byron o William Porridori aunque respeta sus novelas pero él cree vamos a estar totalmente convencido que la que sabía la que tenía los papeles era Mary Shelley y así hace lo mismo con Charlotte Perkins con Dorothy Wharton con todas las escritoras que las analiza y dice oye atentos no dejen pasar a esta escritora porque la verdad que es absolutamente fantástica maravilloso la verdad que es una impresionante dile para los que hagamos el terror si te gusta el terror si quieres conocer a todos los autores si quieres decir yo sé quién es en Robert y en los Blackwood pues entonces yo creo que te invito a que descubras el horror sobrenatural en la literatura porque es la biblia de estos libros Jack London en la peste de Escarlata esta es una novelita corta que tú pude leer hace poquito la verdad que se lee en dos días en un día si tienes ganas la verdad que es bastante cortita y es muy curioso encontrar una novela como esta en donde se dedican a describir los efectos que ha causado en la humanidad la presencia de un virus bacteriológico un virus bacteriológico es un poco absurdo de un virus que ha destrozado a la humanidad en prácticamente 15 minutos una enfermedad que te coge y sobre la marcha te pones todo colorado y te mueres directamente y como pues claro la expansión de este pequeño virus pues hace que la humanidad desaparezca así sobre la marcha y todo el pánico que eso se crea y demás la lectura ideal para leerla durante estos años que estamos por aquí ¿qué pasa? que Jack London lo que nos hace es contarle esa historia desde el punto de vista de uno de los supervivientes a esta masacre vírica y que es un anciano que empieza a tratar de describirle a sus nietos yo tenía 10 nietos ahí muy salvajados la verdad que son niños salvajes es prácticamente lo que tal y pues estos niños se dedican simplemente pues a cazar a intentar no morir acerca de la presencia de un jabalí por allí o cualquier criatura y el viejo se dedica pues eso a contar batallitas de viejos diciéndole en mis tiempos habían carreteras en las que estaban llenas de coches y centros comerciales había un primar aquello que era una auténtica locura y claro los chiquillos se ríen un poco de él porque dicen déjate de batallitas a ver lo que esas cosas que me estás diciendo tú de Sara esas cosas no existían y demás es muy curiosa sobre todo porque al final toda la descripción de esa masacre que al final el libro va un poco de cómo la humanidad desaparece de un día para otro y te lo cuenta con todo tipo de detalles pero creo que Jack London se olvida un poco de todo eso no se olvida sino que directamente no le da la importancia que merece y él lo que hace son las reflexiones acerca de la sociedad de cómo se tiene que organizar de nuevo y cómo volvemos a repetir una y otra vez los mismos errores porque el ser humano que renace de esa masacre pues es igual de imbécil que siempre bueno la típica historia post apocalíptica donde al final lo que importa no son los zombies los alienígenas o en este caso los virus sino que el ser humano no da para más es muy curioso se lee muy rápido es divertido y la verdad que les invito a descubrir a Jack London porque es uno de esos autores de referencia y que no había leído absolutamente nada Mónica Ojeda Las Voladoras cuánta gente a la maravilla de esta historia y la verdad que con mucha razón la verdad tiene unos relatos de esta mujer que son fascinantes están escritos de una manera deliciosa o sea tú estás leyendo eso y dices qué bonito por favor no me gustó nada no yo estaba leyendo esto y yo decía yo sé que que todo esto es muy simbólico metafórico es muy precioso pero yo qué sé yo no sé no sé que la han visto a Mónica Ojeda aparte de su brosa que es deliciosa y les digo que todas las personas que han hablado de ella son personas que respeto muchísimo acerca de su criterio porque sé que realmente saben yo o no me cogió en el momento adecuado o yo leía los relatos y decía qué bonito qué bonito y qué cuéntame una historia si todo es plagado de simbolismo todo es plagado de imágenes que tú tienes que descodificar en tu cabeza para dar cierto sentido sí eso está muy guay pero yo quería leer una historia de relatos pequeños a lo mejor el problema que ha tenido con el de Mónica Ojeda es que viene después de haber leído autoras como María Fernanda Ampuero donde hace algo muy parecido a lo que hace Mónica en esta historia pero ella es contundente va directamente a la yugular y aquí ella te lo deja un poco a tu interpretación a que le saques todo el jugo en tu cabeza y no estaba yo en ese momento para estar con ese juego con lo cual no lo digo que todo lo que estoy hablando ahora dentro de dos años diga Mónica Ojeda es la mejor del mundo porque para eso están las opiniones para cambiarlas que le veamos otras virtudes pero a mí después de haber leído a este libro de Mónica Ojeda la verdad que no me apetece seguir descubriéndola y aunque sé que tienen muchas más historias pues por mí no son por ahora vete tú a saber yo se lo recomiendo Mónica Ojeda con la apoladora la verdad que es bonito el libro es bonito a rabiar el primero de los latos es como wow esto va a estar muy guay pero a mí me empalagó me empachó y no no a mí es un no pero bueno no quería decir que sea mala sino que a mí no me gustó el todo claro está que después de Mónica Ojeda me voy a Nieves Mori con abuelo de sol y aquí es voy a poner este libro como lo mejor que he leído en mi vida por arriba y por todo porque wow es locura Nieves Mori es esa escritora española que todo el mundo ya tiene más o menos en la cabeza porque sus ideas su frescura su violencia pues hace que cada vez que leas uno de esos libros pues te quejas un poco como me acaba de reventar la cabeza con su prosa y lo he pasado realmente bien yo le podría decir ahora todas las virtudes que tiene este libro y les voy a invitar a que lo descubran ya pero simplemente vayan yo creo que este Dilatando Mentes Dilatando Mentes en su página web siempre te pone el primero de los capítulos te pone ahí el primero de los capítulos para darte lanzarte la caña para que tú lo compres y así decidas si merece o no la pena como ustedes leen el capítulo 1 de esta novela pues van a decir ay madre yo quiero saber lo que pasa y además hace bien Ives Moria en ese capítulo porque esta novela es muy compleja ya que es una novela de muchos personajes de no sé si eran 10, 12 personajes cada uno de los cuales más despreciable que el siguiente y que si no eres consciente de que la historia que nos va a contar es un poquito más profunda de lo que aparenta te vas a perder entre tanto personaje porque la verdad que es complicado de hecho tuvo un genial acierto nieves en esta novela y es poniendo al principio de ella una especie de árbol genealógico familiar para que tú supieras de quién están hablando y demás la historia es fascinante la comparativa que te puedo poner es que si yo soy Quentin Tarantino y leo esta novela ya estoy dándole vuelta la cabeza porque esa va a ser la siguiente película que yo voy a escribir porque los niveles de violencia de diversión y de mala leche que hay dentro de Arbujeros de Sol pues yo creo que rozan lo sublime es maravilloso no lo sé yo supongo que vengo de la voladora y me meto después a leer esto y mi cabeza explota por todos lados es una fantástica fantástica novela de Nieves Moria ya todas las críticas que había leído pues estaban de acuerdo que esto era una cosa un puñetazo encima de la mesa y nunca mejor dicho pero la verdad que la he disfrutado yo creo que son esas novelas que te puedes pasar leyéndolas pues meses y meses y aunque no pasa absolutamente nada esa manera tan directa tan cercana tan de tú a tú que tiene Nieves pues hace que tú la disfrutes la disfrutes muchísimo y eso es lo que he hecho yo he disfrutado mucho Agujeros de Sol y también se las recomiendo porque la verdad que tenemos escritora para rato y bueno tal porque su cabeza explote porque la verdad que esta mujer no puede estar muy bien de lo suyo me ha encantado bueno ya estoy terminando estoy en tres lecturas conjuntas dos de ellas la conseguí acabar durante ese mes de enero y la otra pues ya les dije Apocalipsis estoy ahí en el 85% yo creo que ya en estos días lo terminaré la verdad que Apocalipsis telita entre la peste escarlata y Apocalipsis pues voy surtido de virus durante este año me he hecho una lectura conjunta con unas treinta y pico personas de Grandes Esperanzas de Charles Dickens toma tocho enorme que es un libro la verdad que es fascinante aunque generó bastantes discusiones acerca de si es una buena o una mala obra porque hay momentos en los que Dickens se empieza a ir de un lado para otro y te quedas un poco perdido a mí me gustó me gustó mucho yo también soy bastante facilón como lector y bueno es Dickens yo creo que criticar mucho a Dickens es que está ahí por algo y todas sus historias tienen más mala leche de la que aparenta y si él pone que un grillo cruza una carretera en un momento dado es porque ese grillo al final va a tener cierto sentido me ha gustado mucho no voy a hablar demasiado porque esto es un canal de terror pero la verdad que es una de esas lecturas que te dejan bastante pozo y por otro lado pues me leí durante este mes una lectura conjunta que bueno esta ha sido bastante fácil es una lectura de relatos leíamos prácticamente un relato cada día de un libro que si no han leído pues yo creo que están tardando todo esto que leí durante este mes todo eso que leí el año pasado yo creo que lo podían poner aparte y darle una oportunidad al umbral de la noche de Stephen King que podemos decir yo creo que si si en algún momento alguien les pregunta mira me gustaría comprarle un libro a alguien que le gusta el terror pero no sé cuál tienes alguna recomendación el umbral de la noche oye mira es que no he leído nunca nada de terror y quería empezar con el umbral de la noche es decir la lectura de estos 20 relatos que tiene King te lo muestran como un estado de inspiración máxima aunque claro también estaba todo el día dándole al drinking y a todo tipo de sustancias para conseguir ese grado de inspiración pero creo que es fundamental es la mejor desde mi punto de vista entre la mejor o las 5 mejores horas de relatos de terror sin ninguna duda el umbral de la noche está entre ellos si no es absolutamente la mejor de hecho de los 20 relatos creo que 18 han sido llevados al cine porque hay mucha chicha dentro de esas historias y la verdad que merecen muchísimo la pena hasta máximo no detrás y la película esta surrealista que dirigió Steve Faye King pues está dentro de este relato pero bueno tenemos los chicos del maíz tenemos el hombre del cortador de césped tenemos todas las historias y ni siquiera esas son las mejores que hay por aquí historias lovecraftianas historias post apocalípticas historias violentas suspense un último relato que te deja absolutamente loco porque tú dices oye pero que ¿dónde está lo sobrenatural? ¿dónde está el suspense? ¿qué me acabas de contar? ¿me acabas de contar eso que yo acabo de leer? o sea el umbral de la noche vampiro sale todo todo está aquí no se lo pierdan si háganme casito dice nada más que tengo 10 euros no esto no nada más que tengo 5 euros pues cómprense el umbral de la noche no puedo decir más de él y ya está creo que me he volvido loco leyendo durante este mes y me ha encantado creo que han sido 12 libros los que he podido disfrutar es imposible seguir a este ritmo si no me voy a pasar el Good Tree si me lo voy a pasar de lejos ni el Babel ni estas historias pero que oye las he disfrutado que al final y al cabo lo que uno quiere es eso si puedo decir que no he visto toda la tele no he visto películas no he visto nada me he dedicado pues a leer mi tiempo libre pues hasta con los niños a estar pegándole leches al virus en el hospital y por otro lado pues leyendo que es lo que me gusta y por eso han llegado todas estas lecturas así que ya está esto ha sido espero que les haya gustado este resumen de lectura de enero del 2021 2021 quien nos iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí ya les invito a que le den a me gusta si les ha gustado a comentar para hablar un poquito acerca de todos estos libros si los han leído si no los han leído qué les parece discútenme acerca de por qué tengo que leer a Mónica Ojeda más porque a mí me ha dejado un poquito bastante muy frío muy frío lo de Mónica Ojeda y ya está y compartanlo y sean felices que este año promete ser mucho más bonito que tal ya estoy vacunado ya estoy vacunado y todo es decir cosas que nos están pasando y que harán que la vida sea un poquito más bonita la verdad que a partir de ahora me voy a despierta un abrazo a todos gracias por seguir por aquí y espero que disfruten muchísimo de la lectura en especial por otros libros de terror así que hasta el siguiente de los vídeos chau chau chau